Wall Street didn't build the country, the middle class built the country, and unions built the middle class, that's a fact, so let's keep going, you deserve what you've earned, and you've earned a hell of a lot more than you're getting paid now. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Estamos presenciando un desesperado intento de Joe Biden de recuperar su nivel de aprobación mis patriotas, ya que dice que apoya a los huelguistas del sector del automóvil durante su visita a un piquete en Michigan. Biden acompañó a unos pocos integrantes del sindicato United Auto Workers U.A.W. La clase media construyó el país. Y los sindicatos construyeron la clase media, dijo. Joe Biden visitó a los trabajadores del sector del automóvil que están en huelga. Acudió al piquete formado frente al centro de redistribución de Willow Run de General Motors, situado en Baudel, Michigan, y acompañó a varios de los integrantes del United Auto Workers U.A.W., el sindicato que convocó el parón a mediados de septiembre para reclamar un aumento de los salarios. El presidente no dudó en apoyarlos. Wall Street no construyó el país. La clase media construyó el país. Y los sindicatos construyeron la clase media. Eso es un hecho. Así que sigamos. Muchas gracias, pronunció este martes el presidente mientras varios huelguistas le aplaudían. Basándose en las ganancias de los tres grandes fabricantes de automóviles Ford, Stellantis y General Motors, Biden exigió que correspondan a sus empleados con unos salarios más elevados. Los beneficios récord de las empresas deberían significar contratos récord. Es hora de que los trabajadores de la automoción tengan un trato justo. Como se puede ver en las imágenes, Biden solo tuvo la compañía de un pequeño grupo de miembros del U.A.W., sabiendo que son unos 13.000 los trabajadores declarados en huelga. Aún así, el presidente del sindicato, Sean Fein, quiso agradecer al presidente por su acudir. Nuestro presidente decidió ponerse del lado de los trabajadores en nuestra lucha por la justicia económica y social. Gracias, señor presidente, por venir. Sabemos que hará lo correcto por la clase trabajadora. Con su presencia en el piquete, Biden ya ha contactado con una de las dos partes involucradas en esta huelga. Mis patriotas, el titán Donald Trump, nuestro candidato en las primarias republicanas, estará en Michigan para reunirse con miembros del U.A.W. en una planta situada en Clinton Township, condado de McComb. Trump ha priorizado interesarse por la evolución de la huelga antes que acudir al segundo debate republicano, que se celebra esta noche en la ciudad de Semidale, California, y en el que podría haber participado debido a que cumplía con los criterios de donaciones y encuestas. Un segundo debate en el que sí podrán participar Rwanda Sanders, Dedak Ramaswamy, Nicky Healy, Mac Pence, Chris Christie, Tim Scott y Doug Burgum. También te contamos, patriotas, que los estrategas republicanos advierten que los contendientes presidenciales de 2024 no pueden seguir bailando entre sí en el segundo debate. El debate sobre la nominación presidencial republicana del miércoles es un momento de alto riesgo, alta recompensa para los rivales republicanos en la Casa Blanca en el escenario. Un veterano estratega republicano con décadas de experiencia en campañas presidenciales dice que hay mucho en juego para los contendientes republicanos a la Casa Blanca que subirán al escenario el miércoles en el segundo debate primario. Creo que este debate se convierte casi en una pelea en jaula porque los candidatos necesitan diferenciarse, predijo Dev Carney. Los siete u ocho muchachos no pueden seguir bailando así durante todas las primarias. Así que alguien tiene que escapar. Es un alto riesgo, una gran recompensa. David Cackel, consultor republicano desde hace mucho tiempo y veterano de numerosas campañas presidenciales republicanas, enfatizó que el segundo debate es sobre la trayectoria y quién es realmente capaz de mantener cierto impulso. El debate, que se llevará a cabo en la biblioteca presidencial Ronald Reagan en Semidale, California, será televisado por Fox Business Network at BN y Univision de 9 a 11 pm, hora del este, el miércoles. El Comité Nacional Republicano anunció el lunes por la noche que siete de los ocho candidatos que participaron en el primer debate sobre la nominación presidencial del partido republicano el mes pasado estarán en el escenario de California. Son, en orden alfabético, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exembajador y exgobernador de Carolina del Sur, Nicky Healy, el exvicepresidente Mike Pence, el empresario de Biotecnología y el comentarista político, Dibak Ramanspamyai y el senador Tim Scott de Carolina del Sur. El expresidente Donald Trump, que alcanzó los umbrales de donantes y encuestas requeridos por el RNC para llegar al escenario, no firmó el compromiso del RNC, en el que los candidatos acuerdan apoyar al eventual candidato presidencial republicano. En señal de su ventaja dominante sobre sus rivales para la nominación de 2024, el expresidente no asistió al primer debate y no se presentará al segundo enfrentamiento. Gracias a su bien considerada actuación en el primer debate sobre la nominación presidencial republicana, se espera mucha atención sobre Nicky Healy en el segundo enfrentamiento de las primarias republicanas de esta semana. Seguiré siendo yo mismo. Continuaré diciendo lo que pienso, dijo en una entrevista reciente con Fox News Dejerol, el exgobernador de Carolina del Sur, quien luego sirvió como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Para el senador Temskat de Carolina del Sur, que estuvo lejos de ser la voz más fuerte en el debate del mes pasado, el enfrentamiento del miércoles podría ser una oportunidad para mostrar contrastes con sus rivales por la nominación. Al tener la oportunidad de hablar sobre en qué somos diferentes, creo que es importante que la audiencia, francamente, en casa comprenda que existen diferencias reales entre los candidatos en el escenario, y deberíamos tener la oportunidad de discutir esas diferencias. Scott dijo a Fox News Dejerol la semana pasada. Y no van a creer amigos el descaro del demócrata Bob Menéndez, ya que se declara no culpable ante el Tribunal Federal de Manhattan. Es increíble cómo se puede apreciar la fuerza oscura, en donde no importa las pruebas, solo basta que estén del lado del mal para que no sea perseguido. Mis Patrioras, el senador está acusado de formar parte de un esquema de sobornos en el que favorecía a varios socios gracias a su cargo. El senador Bob Menéndez se declaró no culpable de los cargos federales que pesan sobre él. Lo hizo junto a su esposa y dos asociados este miércoles en el Tribunal Federal de Manhattan. La semana anterior, el senador Menéndez dimitió como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores pero no dejó su asiento como senador. Sobre él pesan cargos por conspiración para cometer soborno, tentativa y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión en función de cargo oficial. El juez dejó a Menéndez en libertad con una fianza de 100.000 y con la orden de no comunicarse con los demás acusados en el caso, a excepción de su mujer, Nadine, con quien acudió al Tribunal de Manhattan. El juez también prohibió al senador contactar con el personal del Senado que podría estar implicado en el caso de corrupción del que hace parte. El demócrata también tuvo que entregar su pasaporte y únicamente podrá abandonar el país para viajar en calidad de miembro del Congreso de los Estados Unidos. Con su declaración de inocencia ante el juez, Menéndez sigue en la línea de su comunicado publicado el día anterior y en el que justificó su decisión de no dejar el Senado. Los compañeros de bancada demócrata de Menéndez pidieron al senador que dimitiera de su cargo. En su declaración, Menéndez dijo que los fajos de billetes que las autoridades encontraron en su casa y chaqueta eran fruto de retiradas de efectivos en cajeros bancarios. Aseguró que se trata de una manía antigüada propia del hijo de un inmigrante cubano. En su domicilio también se encontraron varios lingotes de oro. La acusación apunta a que Menéndez, en su calidad de presidente de la Comisión de Exteriores, favoreció a ciertos empresarios para que lograran cerrar acuerdos con países como Egipto. A cambio, Menéndez habría cobrado sobornos y regalos. Y tú dime qué opinas. No nos cansaremos de decir la verdad. Necesitamos un nuevo renacer en Estados Unidos. Que viva Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.